Los hoteles ubicados en el primer cuadro del Centro Histórico de Morelia reportan una ocupación del 95% y prevén llegar a su totalidad durante el transcurso de este fin de semana. La Asociación de Hoteles de Morelia destacó que desde el miércoles pasado comenzaron a llegar turistas procedentes de todo el país para hacer efectivas sus reservaciones y poder apreciar una de las procesiones más importantes de México. Esto es la procesión del silencio, en tanto los hoteleros también reportaron una buena ocupación en sus restaurantes principalmente en terrazas donde los turistas pudieron presenciar la procesión.